Los trabajos parten de una petición de la Asociación de Vecinos de Miraflores. El Teniente Alcalde Delegado de la Zona Interior, Juan Manuel Ordóñez, ha visitado estos trabajos de limpieza de choque que se están llevando a cabo con personal de la Delegación de Obras y Servicios y por personal del Plan de Empleo. El Teniente Alcalde Delegado de la Zona Interior, Juan Manuel Ordóñez, ha señalado que esta actuación había sido demandada por los vecinos de la zona ante el deterioro en el que se encontraba la zona tras la época veraniega. Cuando las hierbas en las zonas verdes necesitaban una mejora y algunos de los puntos de riego presentaban daños. Ordóñez ha indicado que todos los vecinos deben implicarse en el cuidado de las zonas comunes y participar en la conservación del mobiliario urbano. En este momento se están realizando estos trabajos en la zona de Miraflores, pero se van a desarrollar en todos los puntos que demanden este tipo de atención. Bueno, pues estamos y nos encontramos en la barriada de Miraflores, en el cual se está ejecutando una limpieza viaria y de alcantarillado a través de obras y servicios y del plan de empleo que tenemos actualmente. Y bueno, es debido a unas peticiones de algunos vecinos que se había deteriorado un poco después del verano, de la situación de veraniega con los habitantes y demás. Y la verdad que estaba un poco más abandonada de lo normal. Las hierbas habían crecido más de la cuenta y algunos riegos habían sido rotos por daños. Evidentemente que no vamos a entrar en estas cuestiones, pero que creemos que se tienen que ir cuidando y todos los vecinos y vecinas tienen que ser partícipes de todos los mobiliarios que tenemos puestos en cada una de las barriadas. Por tanto, a través de esa petición, sobre todo también de la Asociación de Vecinos de aquí de Miraflores, pues estamos actuando con una limpieza, como vemos, en el cual, pues bueno, vamos a satisfacer las necesidades que tiene cada barriada y cada lugar que necesite un poco más de apoyo para la limpieza.